Las grandes oportunidades para ayudar a los demás no se calculan, simplemente llegan. Por alguna razón cometieron un error y hoy están pagando por él. Uno de los propósitos de mi vida es servir. Hoy quiero hacerlo por ti. Son personas vulnerables. Hoy quiero apoyar a las personas que están privadas de la libertad. Ven y apoyemos esta linda causa. Lo mejor de nosotros es ser solidarios con los que lo necesitan. Ayudemos. No hay excusas. Las personas privadas de la libertad nos necesitan. Para mayor información comuníquese al 018-111-699 o a www.minutodedios.org. Actúa con el corazón.